Hoy estamos entre artistas, mujeres al poder. Es que es verdad que desde muchos años, ya desde que la mujer tomó protagonismo, y menos mal, gracias a Dios, después de tanta lucha, y hoy que estamos aquí en este restaurante tan bonito, el Gaucho de Banús, aquí viendo los barcos, en este espacio tan bonito, pues también se dan mujeres empresarias, se dan citas aquí. Estamos hablando de grandes diseñadoras de mujeres que luchan por salir adelante, por hacer cosas bonitas, únicas, exclusivas, y que mueven la moda, el diseño, y esto nos encanta. Próximamente va a haber un evento muy bonito, que es un poquito tos secre, pero bueno, dado que hoy nos hemos encontrado aquí, pues nos comiendo, disfrutando de la gastronomía del Gaucho, pues nos hemos encontrado con ellas aquí. Yo me uno a estas mujeres empresarias, yo también soy una empresaria, trabajadora y luchadora, como todo el mundo me conoce, y vamos a hablar de un evento muy bonito, que bueno, pues hay una chica muy joven que ya ha obtenido un premio, y que esto hay que resaltarlo, hay que darle nombre y renombre también, como es a mi querida Noelia, de la joyería Noelia Tame, que ella nos contaba su trayectoria, y hace poco, cuando se inauguraba en la Plaza Antonio Bandera, este mercadillo, nos hablaba y nos transmitía unas palabras tan bonitas, de querer es poder, que eso me llenó el arma, ¿no?, porque es realmente una muestra de cómo la mujer le hemos salido adelante en siglos pasados, hasta llegar a hoy por hoy, al siglo XXI. Vamos a hablar, Noelia, vamos a darle este protagonismo, ya que ella también es una persona luchadora y diseñadora, que hoy por hoy está en alza, las joyas de Noelia Tame, todo el mundo la conoce, no solamente aquí, sino en todos los países, es totalmente internacional, gracias a su esfuerzo, porque también es joven diseñadora, y que bueno, pues yo creo que ha cumplido su objetivo en la vida, aunque siempre queda algo por cumplir, y es ahora darle promoción a las jóvenes que empiezan. Noelia, de verdad, estamos encantados de estar nueve más aquí, fíjate que casualidad, hemos disfrutado de la gastronomía, y nos hemos encontrado con un suplemento, que es lo que nos gusta a nosotros. Tres suplementos, noelia, tenés más el micro. Muchas gracias, la verdad casi me ha hecho llorar, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros vamos a hacer un evento el día 4, aquí con Larisa Martín y con Ángela, que es la representante de los Aceites Masini, y nos hemos unido un poco para hacer un evento bonito en colaboración al arte, ella va a poner sus diseños de moda, yo voy a poner las joyas, ella va a poner sus aceites, y es todo un evento con mucho glamour, le queremos dar así mucha exclusividad, invitar a nuestros clientes más cercanos para presentar cosas nuevas, siempre, por supuesto, nosotros siempre renovando, motivando, haciendo cositas nuevas. Y además que es el tercer aniversario de Masini, que son los aceites, no, aceites esenciales que se dedican a Ángela, que ya ella va a tener su, ella lo va a explicar mejor que yo, seguro. Aprovecha el micro para arreglar la joya, que va a lucir también y se decide. Bueno, todavía estamos con Larisa, estamos decidiendo un poquito a qué, no, porque estamos en colaboración, entonces, según el vestuario que ella ponga las modelos, yo le vamos a poner los complementos, siempre intentando colaborar y hacer cositas. Yo le paso el micrófono acá a Larisa. Sorpresa, sorpresa, todavía. Estamos, es que hoy aquí, es que hoy aquí estamos haciendo todo el planning de cómo, y tú qué vas a poner, ¿no? Es creativo. Estamos trabajando aquí, nos hemos sacado una foto diciendo, de aquí van a salir cosas, cositas buenas. Sí, claro, claro, eso nos encanta. Claro, claro. Pues damos con su donce a América, esta rubia que hay racísima. Para que luego digas que la rubia, ¿eh? Para que tú luego digas que la rubia, ¿eh? La rubia, tonta, tonta la rubia. Anda, que nos lo diga a nosotras. Bueno, mi querida, que tú sabes que te aprecio muchísimo, sé tu trabajo desde hace muchos años, sé cómo te mueves, no paras viajando, luchando, tenés también una familia que se cae adelante, y es que somos auténticas, de verdad, esto tenemos que hacerlo muchas veces para saber todo lo que movemos y hacemos, ¿no? A lo largo del día a día, ¿no? Esta iniciativa tuya me parece muy interesante, me ha encantado, porque todo lo que mueve la moda, y además si hablamos de Andalucía, fíjate que ahora hace poco que hemos estado promocionando sabor a Málaga, los sabores de aquí, pero ¿y la moda? No hay un espacio para promocionar a estas artistas, ¿eh? No es la que se considera también andaluza con los años que lleva aquí, ¿no? No hay una marca, bueno, ya, yo creo que ya Mazzini es la marca, ¿no?, de promocionar tanto a la diseñadora de joya como de moda, ¿no? Cuéntame un poquito de esta iniciativa. Pues, mira, yo es que ahora hace el tercer aniversario, ¿no?, de la marca Mazzini, como mujer emprendedora y empresaria, me embarqué hace tres años en este proyecto, y pensando qué podía hacer, pues, para darle un poco más de glamour, se me ocurrió hacer un evento de oro y negro, o sea, para que parezca el lujo, ¿no?, pero no por el dinero, ni por, ¿no?, sino porque como Noelia tiene sus joyas y también es mujer empresaria, emprendedora, y también ha luchado lo suyo para tener su puesto que tiene hoy en día, ¿no?, se me ocurrió ofrecerle y decirle qué podíamos hacer para conjuntar un poquito lo que es la belleza, la joyería, la moda. Conocí a Larisa, una chica muy joven que ha sido premio de mujer emprendedora en el 2015 a su trayectoria. Tiene poquito porque tiene 25 años, pero está despuntando y llegará a que no nos dé tiempo ni a saludarla ya, como yo le digo. Ya mismo no nos coge ni el teléfono, porque grandes diseñadores van detrás de ella, ya están llamándola y ahora ella ha hecho una colección de preta porter, ella hace ropa, diseño de sombrerería y también un diseño de joya exclusivo, o sea, que tienen bastante también por eso con Noelia, y se me ocurrió ofrecerle el traerla, porque, bueno, ella es de Málaga, de Antequera, y se me ocurrió el traerla hacia acá y promoverla un poquito, que no es que lo necesite, pero se me ocurrió la idea de haber que... Pero nosotros sí, nosotros necesitamos saber cositas. Sí, sí, claro, saber cositas, claro, claro. Entonces, igualmente le dije el evento, ¿no? Noelia, por supuesto, de momento le encantó la idea y ella igual. Entonces, el día 4, como bien ha dicho Noelia, vamos a hacer un evento en su joyería y eso, promover un poquito la moda, todo lo que son las empresas españolas, andaluzas, y que como mujeres emprendedoras nos cuesta muchísimo trabajo y sacrificio, porque, bueno, vamos luchando como podemos en estos tiempos. Entonces, yo he sacado una esencia exclusiva, que es en oro y negro, para el día este tan, para mí, importante, que es de Rosa Mosqueta, y entonces tendrá su espacio y su sitio ahí, para mí, con glamour, ¿no? Y estoy deseando que llegue el día para que todo salga bien. Bueno, Ángela, gracias por tu información y enhorabuena también por tu marca. Y hablamos con la diseñadora al final, que, bueno, pues sí me gustaría un poquito lo que se va a ver, ¿no? Como estrenamos el mes de agosto, lo estrenamos con fuerza, ¿no? Porque aquí en Marbella siempre, todo el año, tenemos buen tiempo, buen clima, buen carácter. La gente viene aquí a comprar, aunque venga del país más lejano que podamos imaginar, que hay 124 nacionales diferentes. Pero la gente viene aquí a Marbella porque tiene esa alegría, ese ánimo de comprar. En los países que están en el norte, que son muy fríos, hacen mal temperatura, la verdad es que no les apetece. Me comentaban personas del norte que no tienen ganas ni de ir a comprar. Entonces vienen aquí a Andalucía, a la Costa del Sol, y todo el mundo se anima a llevarse la moda, los modelos más bonitos, más exclusivos. Y ser una diseñadora como, bueno, como eres tú, perdona, y permíteme que te tutee, porque realmente es para llevarla de doña excelentísima, porque vamos, con esto ya, vamos, ¿eh? Todo lo arte del mundo, ¿eh? Bueno, pues explícanos un poquito, te paso el micro para que me cuentes que vamos a ver, ¿no?, este próximo y recién inaugurado mes de agosto. ¿Qué vamos a presentar? Bueno, en este evento voy a presentar mi colección Pret-A-Porter, que es la colección más exclusiva que he sacado hasta entonces, que tiene mucho, mucho significado para mí, porque parte de la colección cuenta con telas que son de alta costura y de diseñadores como Dolce & Gabbana, que al ganar el premio me regalaron telas de su colección. Entonces, como muy significativo, esos vestidos no tienen precio para mí. Y, bueno, decir que es de Pret-A-Porter, que es una ropa como más para llevar, que no es alta costura, es un poco más, se puede poner para un evento, para una cena, un poco más casual también. Y nada, también voy a presentar como una especie de tocados y sombreros, porque la verdad que tengo aquí lo que tú dices, refiriéndome a lo que tú me has contado, hay muchísima cantidad de gente de fuera que le encanta y que apuesta por la moda española y andaluza, como son las pamelas, los tocados sevillanos, que siempre han sido muy conocidos en Sevilla, como los mantones, los mantones de Manila, etc. No sé qué más contar. Bueno, pues yo creo que tenemos que dejar también un poquito, vamos a dejar un poquito la sorpresa para que veamos la puesta en escena, ¿verdad? Esto es nuestra puesta de largo, digamos, yo como un poquito más afianzada, ella que empieza a volar y va a volar muy alto, y ella que ya tiene la experiencia y la trayectoria también de más años, por supuesto, ¿no? Bueno, Noelia, no sé si vas a desfilar, si me vas a decir que vas a desfilar, porque es una modelo, ¿eh? Noelia, y lo más importante, tiene estilo, tiene clase, y la hemos visto en muchas ocasiones y es única, Noelia. Yo siempre cuando salgo por ahí, la verdad, esta es la parte informal que voy a decir, digo, no, no, a mí no me gusta, pero la verdad me tomo a veces una copa y ya yo me animo, salgo, desfilo, me alegro, me pongo así un poquito y me la paso bien. Claro que sí. Claro. Bueno, de verdad, muchas gracias, chicas, ya anunciar que vamos a tener este reportaje y que os va a encantar, no sé, bueno, las personas que te quieran preguntar algo más, si tienes una página web, un blog donde seguir tus diseños, donde subir tu trayectoria para las personas que estén interesadas en la moda, ¿hay un blog o hay alguna página donde siguiente...? Sí, en septiembre sale la nueva web porque quiero darle otra imagen y que será www.alizamartin.es y aparte voy a empezar un blog de moda porque hay gente que mis clientas me piden cómo sacarle partido a la ofrenda, cómo poder combinarla, cómo... Entonces voy a hacer un, digamos, un blog de asesoramiento general, porque claro, imagínate si tengo que... sería una locura. Y aparte, pues normalmente suelo hacer eventos, suelo hacer... O sea, yo siempre estoy... Que me pueden buscar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o sea que solo con poner Larisa Martín ya me va a dejar con... Un movimiento continuo. Sí, 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 porque siempre estoy... Si quieren también alguien más de la firma de Massini, pues también qué fascinante. Igual www.massini.es, ahí están también todos y ahora tenemos lo que es una sorpresa para septiembre que ya la diremos Larisa Martín y... Vamos a esperar una hora, con lo de agosto que va a ser muy fuerte y bueno, espectacular. También tenemos que recordar donde se encuentra la joyería de Noelia Tame para personas que... Bueno, tú llevas uno de tu colección. Claro, siempre yo voy siempre uniformada como corresponde. Ahora está Rivera, número 14, aquí en Puerto Banús y en Benabola, número 6. Y claro, siempre en el casco antiguo, que es la más antigua, de la que más cariño le tengo, de la chiquitita del casco, que es San Juan de Dios, número 3. Muchísimas gracias. Yo tengo también mi colección de cuarzo rosado de Noelia Tame y que me lo pongo... Tienes que renovar, ¿eh? Tengo que renovar ahora en azul porque el rosa ya lo tengo como y tal, porque lo luzco siempre en las ocasiones especiales y me pongo la colección de ella rosa, rosa, en rosa. Ahora voy por la turquesa. Estupendo. Pues una cosita que ella es muy discretita, nuestra Larisa Martín no ha querido decir, pero aquí ya ha despuntado en el Ola de Portugal, salió el mes pasado, el mes que viene sale el Ola de aquí de España y en la revista ELS. O sea que es muy discretita, pero hay que decirlo también, que es una niña que va a subir fuerte. Bueno, y en las tardes con Elena, que vamos ya por los 4 millones de visitas en el Google y fíjate si te van a ver, ¿eh? Gracias. Y a vosotras, muchísimas gracias por atendernos siempre a los medios, con ese carisma, esa simpatía, a la hora que sea, como ahora, que es la hora de, bueno, echar un poquito la siesta. Y aquí estamos y los que nos echen, aquí estaremos. Así que, verdad, muchísimas gracias y hasta pronto. Tenemos una citaria 4 que no nos vamos a perder detalles, Noelia. Gracias, Noelia, gracias, Angélica, gracias, Lina, gracias.